Amigo televidente y me vine a CNAHU Altavera Paz a pedir unas direcciones pero que cree, se me olvidó el desodorante en Guate y la gente no me quería dar la mano a la hora de despedirme pero mejor acompáñame a ver las reacciones, si me huele usted Hijo, aquello celeste que está ahí es el cementerio y una farmacia que no sean las de abajo, es que estas son bien caras, allá arriba aquí en CNAHU, todos los están caras si, es que necesito echarme algo en la chilaca, como me huele nos vemos, nos vemos no mames que a la c*** no se verdad no se, no se si hay farmacia aquí a la vuelta si, es que necesito comprarme algo para la chilaca muchas gracias oíste, te miro es que necesito echarme algo en la chilaca, como me huele el feo si, allá arriba gracias vos, te miro como ahí es la chilaca, necesito echarme algo vos ahí, muchas gracias, te miro al rato te miro al rato gracias me dijo una pregunta, aquí donde hay una farmacia aquí? a 50 metros es que, tengo que comprar algo que me huele mal a chilaca órale, gracias aquí una farmacia donde hay? ay es que ay es que me huele un poco la chilaca, necesito echarme algo gracias oíste gracias ponte una pregunta, aquí donde hay una farmacia una farmacia si es que necesito echarme algo que como me duele la chilaca gracias vos, te miro ¡Gracias!